Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y comenzamos. Ok, gente. Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Si eres un asido del canal y si eres la primera vez que me ves, bienvenido. Espero que te lo pases súper bien y vamos a ver, vamos a darle caña aquí a esto. Me apetece una de héroes misteriosos esta vez. No me apetece elegir el personaje que me lo elija Overwatch a ver qué hacemos. Después, por supuesto, siempre nos pone... Mientras que no me toque, por favor, Breaking Ball, que yo, lo siento, ya sabéis que lo digo siempre, Pero es que es el único personaje que realmente no sé defenderme con él. Así que cuando estén los directos, voy y haya algunos puntos de canal en la plataforma morada Que digáis... Que me obligáis a utilizar a Breaking Ball, voy a sudar tinta. Solamente os digo eso. Vale. Bueno, venimos aquí. Venimos aquí. Vamos a ello, gente. Bueno, tenemos a soldado, ¿vale? Aquí. Aquí. Venga, va. A ver. ¡Uy! Una Breaking Ball. ¡Uy! 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 Una fara, una fara. Una fara. Espérate que me mueva. Ahí vamos a por la... Intentar a por la fara. Vale. No, 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 no. No, socorrito, socorrito. Vale. No, no, no. ¡Mierda! ¡Tío! ¿Cómo no me he dado cuenta que ha subido? No me he dado cuenta que ha subido. ¡Ve, cachis! No hemos hecho nada. No hemos... Hemos empezado... Genial, vamos. Genial hemos empezado. Ironía, ¿eh? Ironía. Todo el que aparezca por ahí... Vamos a quitarlo. Por lo menos. Necesito irme. Es que no me voy a ir para allá. ¡Eh, eh, eh! La Breaking Ball. Tío, es que me voy a morir, gente. Vale. Una por aquí. Vale. Vale. Ok. ¡Epa! Me cago en todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Bueno, mientras que no se venga para acá... Tío, venga. Vamos. Vamos. Ok. Vale. Ay, 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 que me caigo. Bueno, que me caigo no. Que me da. Vale. Voy a quitarle el muro. ¡Ay, ay, ay! Me lo como. ¡Uy! No sé ni cómo no me lo he comido. Tío, de verdad, ¿eh? Ay, calla. Me he equivocado de... De personaje, gente. ¡Epa! No sé a quién he matado, pero lo hemos hecho. ¡Epa! Me cago en todo lo que se menea. La Breaking Ball me está tocando la moral. Tío, si vamos a algunos, al final podremos acabar con ella. No quería irme, quería hacerlo, ¿eh? Tío, no hemos hecho ninguna kill, pero... Tío, hemos dado bien poquito, ¿eh? Vale. No sé a quién hemos dado, pero... ¡No! Ah, hemos dado un fish. Bueno, por lo menos hemos hecho algo. Tío, menos mal. Por lo menos hemos quitado un tanque. Vale, solamente tienen a la Breaking Ball, ¿vale? Poco a poco. Si vamos así, vamos bien. ¡Chichi! Lo voy a poner aquí. Ahí está. ¡Eh, eh! Aquí hay uno. Tío. No puedo, no puedo, no puedo. Vale. Quiero cambiar el pilón de posición, gente. Tío, vete a tomar por saco. Vale. Venga, vamos. Vale. Vale. Ahí, ahí, socorrito. Socorrito, no puedo ayudar a estos. Bueno, me has hecho dos asistencias. Tío, pero es que no... Tío, me ha dado con la cosa esta. Con el gancho. Bueno, vamos a ello. No está mal. Hay que darle más, ¿eh? Hay que darle más, gente. Que nos acaban de comer un punto. Vale. Vale. Los de detrás, los de detrás. Tío, no le estoy dando. Me aguanto. Me está. Vale. Uno menos. ¿Qué haces metiéndote en medio? Tío, me ha matado a mí. Yo no mato a ninguno. Ah, qué asco. He hecho dos mil trescientos de daño. Ni yo me lo creo. Tío, menos mal que viene la temporada nueve y nos suman vida. O sea, porque es que hay algunos héroes que te dejan sin vida, ¿eh? Tío, la Breaking Ball lo está haciendo muy bien, ¿eh? Vale. Esto fuera, esto fuera. Me da igual. La Breaking Ball lo está haciendo muy bien, ¿eh? Mierda. Se la ha comido. Tío, no quedarse ahí, gente. Vale. Es que no puedo, gente. Vale. Venga. Ahora. Ahora, va. Venga, va. Vale, tío. La Breaking Ball ya fuera. Por Dios. Tío, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tío, no ha venido ninguno conmigo a ayudarme. ¿Qué aguento? No. Ay, qué casualidad, che. Vale, fuera, 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 fuera. Vale. 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 Vale, vas a ir fuera, vas a ir fuera. Hombre, que sí, vas a ir fuera. Si es que he ido a por ti. He ido por ella. Mierda. Ahí. Buena, 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 la hace, buena. Buena, buena. Venga, cinco y tres. A ver, no son los mejores, como podéis comprobar. Pero vamos bien. Vamos, vamos muy bien. Bueno. Hemos peleado bastante. Quiero que vamos a hacer otra. Dentro de lo que cabe... Uff. Dentro de lo que cabe, no ha estado mal. Pero creo yo que me falta otra partida. Así que vamos a darle... Bueno, ya estoy ya por los ciento setenta y pico, como podéis comprobar. Así que vamos a darle... Otras de héroes misteriosos. Y mira, nos quedan ya bien poquito. Quedan cuatro días. Estáis de verdad... Yo estoy ansiosa porque empieza la temporada nueve. No sabéis las ganas que tengo. Vale, setenta y siete. Vamos para el setenta y ocho. Sí, me quedan veinti... Veintidós, ¿puede ser? No lo sé ahora mismo, gente. Pero por los veintitantos. A ver. Bueno, el año del dragón, sabéis que termina el veinte de febrero. Por si todavía... Yo he completado todos. Menos... A ver. A ver si me sale. Uy. Bueno, he hecho... Solamente he encontrado a veinticuatro kirikos. Te intentaré hacerlo un poco más. A ver si puedo, pero es que son cien gente. Mira, somos Hanzo. ¿Ok? Bueno, Hanzo, saluda. Saluda. Ahí tenemos a Hanzo. Ahí lo tenemos. Y vámonos para allá. Vámonos. A ver qué tal. Y es que ya os lo digo. Incluso el que peor llevo, que es Hanzo. Bueno, estoy un poquito a la par entre Hanzo y... Y Genji. Pero bueno. Vamos a ver. Vale. Esta está empezada. A ver, con Hanzo es... Ponerme detrás, pero... Pero no ponerme delante. Vale. 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 Eh, eh, eh. Nos hemos cargado uno, eh. Vale. Se están yendo. Pero vamos muy bien. Vale. Tío, me ha dado a la Ana, eh. Vale. Dos. Vale. Tenemos una... Vale. Le he dado, eh. Gente, le he dado. Ahora yo digo, ¿por qué no? Vale. Ok. Vamos bien. Calla, calla. Gente, que lo había visto después, ¿vale? Disculpadme. Que habíamos cogido yo el punto. Ay, ay, que me muero yo sola. Espérate, que voy, que voy. Pero es que no puedo, gente. Esperase, esperase un segundo. Voy, voy. Entro, entro. Tío, cógelo. Ahí está. Voy, voy. Si es que... Si es que me pasa que no puedo. Vale. Oye, no está mal, eh. Ahí está. Ahí está. Bueno, es que... Vale. 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 No, no, no. Me muero, me muero. No, mierda. ¡Mierda! Cago en todo. Cachis. Ah, con lo bien que me lo estaba pasando yo con Hanzo. Hemos hecho tres y tres. A ver. Seis. Seis. Haber ayudado a tres. Y haber matado yo a tres. Gente. Soy muy buena Hanzo. Soy la mejor Hanzo que hay. En el universo. Y el que me conoce sabe que sí. Vale. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, gente. Ay, 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 que me viene a por mí. ¡Socorro! ¡Socorro! Tío, me viene a por mí el Hanzo, eh. Ahí está. Mierda, que me muero. Tío, me da igual, eh. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Socorro! Aquí hay uno. Vale. Vale. Yo, porque no he tenido... ¡Opo! Yo le he dado y el... Y el soldado la ha dado otra vez. Vale. Vamos, vamos, gente. Venga. Vale. No está mal. No está mal. Seguimos. Vamos para allá, gente. Voy, voy. Vale, vamos. Seguimos. Vale. Vale, una aquí, una aquí. No podía, eh. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Es que me quedo. Ay, ay, buh. Oh, gracias. Gracias, gracias. Qué bonicos que han sido. Me han venido a rescatar. Me han venido a rescatar. Qué bonicos. Qué bonicos, qué bonicos. Me han venido a rescatar. Qué guay. Ay. Qué mal me siento. Vale. 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 muy contenta, digo, vale, creo que es de mi equipo, no? sí, 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 ah, no, es del equipo contrario, bueno, me gusta, me gusta, ahora sí, estas dos partidas me ha gustado mucho, me ha gustado bastante, vale, ahora sí, llevamos al 78 vale, es claro, aquí hemos sido un reemplazo, pero un reemplazo prácticamente desde el comienzo, se ve que ha muerto una vez, de hecho yo me largo de aquí, 24 eliminaciones del caballero Genji, lograremos llegar hasta el día 20, los 100, no lo sé, intentadlo que no quede, pero no sé si llegaremos, y de hecho creo que es el título que más me gusta de todo, pero bueno, no pasa nada, gente, me despido de todos vosotros, ay, bueno espérate, voy a darle, ha sido, ha sido este, me lo pasamos bien en estas dos partidas, gente nos vemos en una próxima partida, nos vemos otro día, estoy pensando en hacer como empiezo también los directos, no sé si queréis, el directo que haga de Overwatch, subirlo aquí en este canal, quiero que me lo digáis vosotros, si subirlo en este canal de Overwatch, o subirlo en Naidamore, que precisamente la idea original es subir el directo completo de los gameplays, subirlo y tanto las partidas en bruto, vale, que para no perder ese directo, eso es lo que me refiero solamente cuando hagamos charleta, no, pero los gameplays, si hago de Overwatch, lo subo ahí, decírmelo si lo queréis ahí, o queréis, porque aquí a lo mejor sí que hago alguna partida que esté, que esté guay, que hagamos, que haya salido decente, por ejemplo sí que lo recortaré y lo podré poner aquí también, y además así estaréis también con mi cara, pero decírmelo, decírmelo, que no sé seguro, así que os dejo con esta, con este vídeo, espero que hayáis disfrutado las partidas tanto como yo jugándolas, y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo, chao, chao chao